yo nací listo pues mira punto esto llegó esto que rápido lo ves una memoria usb no 64 no pero si le ves bien que se ve aquí crece que dice ahí que dice ahí dice usb type c no te gusta permíteme déjame tomar aquí el instrumento de destrucción masiva que más nos gusta me gusta en esta oficina vamos a abrirlo con cuidado esto porque se pueden se pueden si se pueden echar un dedo este y bueno aquí el asunto es que esta memoria resulta que es para los nuevos tipos de estándar usb es de evaluación ya viste entonces le quitamos esto de evaluación y es una memoria tipo usb c sí y entonces tiene la característica de que de este lado es normal o sea tipo a en este caso es 3.0 pero tipo a y de este lado es tipo este tipo c ahora estas memorias o estos puertos usb tipo c pues hicieron su aparición al mercado con estas máquinas aquí tenemos una macbook no 2015 que hicimos el review hace tiempo y esta máquina nada más tiene un puerto que es este que es un puerto usb c y esta memoria sirve perfectamente para colocarla aquí y ser felices ahora esto del usb usb c será una tendencia que adopten muchos fabricantes por lo tanto apple si ya lo puso en esta máquina y seguramente está en las siguientes lo que se espera son teléfonos con este conector usb c ya no el micro usb sino este usb c y bueno para usarla pues no hay que hacer nada simplemente la conectas y listo insisto de este lado es 3 perdón usb normal este es usb 3 que es mucho más rápido y este es usb c mira déjame hacer una cosa voy a meter la memoria aquí en donde va este lado y bueno la va a reconocer aquí rápidamente ahí están kingston es como cualquier usb realmente aquí lo que cambia es el pues el formato y la velocidad y vamos a copiarle de aquí esta carpeta unos videitos esto para acá es casi un giga de información estamos copiando y ya acabó mira 900 ahí está 900 863 megas o sea menos de un giga pero está copiando lo rapidísimo eso va a ser uno sb 2 y te tardas como pues como el doble o el triple más o menos ahora lo interesante es que como tiene los dos tipos de conectores déjame sacar de aquí la memoria déjame cerrar esto y vamos a pasarla para acá al bote de basura aquí tenemos otra computadora que es esta que está acá que tiene usb normal entonces yo pongo la memoria en el puerto usb y aquí va a aparecer rápidamente aquí está y oh sorpresa lo mismo que copiamos unos unos que hiciste unos videos que hice en un viaje a berlín mira pero bueno eso no es lo importante por ejemplo aquí tenemos en este caso que nos prestó apple este adaptador que viene a resolver parte del problema de las memorias o de los puertos usb c que es este es usb c a usb normal digo esto es una es es absurdo no para qué lo quieres poner aquí pero bueno no más por ejemplo puedes tú conectar aquí esto y ya puedes leer la información exactamente igual que cualquier otro lugar entonces esto es una memoria kingston 64 gb data traveler es la línea de estas memorias es micro duo 3c mientras más fabricantes se integran a esto de usb tipo c pues habrá por supuesto más accesorios y aquí estoy viendo que maneja hasta 100 megas por segundo es bastante rápida la operación de esta memoria y otra ventaja que tienen los puertos usb c es que ya no hay que batallar que si va así o va así no no la puedes poner de este lado si la puedes sacar la volteas y la conectas es prácticamente aguanta cualquier forma que la coloques así o así ya no tiene este asunto como es del usb normal que va solamente en una posición que si no tenías que voltearlo aquí entra a los dos lados listo la sacamos de aquí la ponemos acá para que se vea en todo su esplendor ahí está la memoria web de micro duo 3c de kingston